Vamos a hacer un ejercicio que yo le llamo Disociándome del Ego ¿Cuál es la idea? Mira, ya te dije, tú tienes el chip donde se aloja eso que le llamamos Ego Los demás animales no lo tienen Eso nos permite recordar el pasado imaginarnos el futuro, planear, construir tener una historia ¿De acuerdo? Tal vez las vacas vivan muy felices, no lo sé No soy vaca O los peces o las aves en libertad Si tú quieres y digas, wow, yo quisiera ser como ellos Tense cuenta que una vaca jamás con su pezuña ha pintado una letra en el suelo Ni los pájaros hacen naves para volar por el espacio Ni los peces hacen nada Solamente están viviendo No es que no hagan nada, están viviendo Están llevando su ciclo de vida Y para sobrevivir, ¿qué software utilizan? El instinto El que trajeron de fábrica Punto En cambio nosotros vamos a construir nuestro propio software para vivir esta vida Imagínense qué cosa más maravillosa Tenemos esa oportunidad Ahora bien Ese software No tú te lo pusiste Te lo pusieron ¿Sí? Fue entrando a tu cabeza De acuerdo con las experiencias que has estado viviendo hasta el día de hoy Como les dije por ahí Esto tiene una paradoja Yo sí puedo ayudar a alguien a modificar su software Su ego A poner ideas diferentes En su cabeza Pero yo no puedo hacer lo propio conmigo O sea, no puedo Tendría que leer un libro Escuchar un audio Ver un video Tomar una plática como la que estamos haciendo Y todo eso viene de afuera O sea, yo no puedo modificar mi programa Pero yo sí puedo hacer que los demás modifiquen su programa Y eso lo tenemos muy claro con los hijos Somos los principales Programadores En el chip De nuestros hijos Así que imagínate eso Imagínate eso E imagínate que tú puedas ver tu ego Como algo Separado de ti Vamos a hacer un ejercicio Con esto Y vamos a ver Cómo se sienten Después del ejercicio Y espero Que cuando vivan Esta experiencia De poder imaginarse Al ego Como algo Separado de ti Sea más fácil Trabajar con tu ego Y a lo mejor Empieces a tener Una mejor relación Con el ego Y como el ego Es parte de ti Entonces al tener Una mejor relación Con el ego Tienes una mejor relación Contigo mismo Y por lo tanto Una mejor vida Así que Te invito a Ponerte cómodo Y una vez que estés Cómodo Te invito A Cerrar tus ojos Con tus ojos Cerrados Te invito a tomar Tres Respiraciones Profundas 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 Cómodas Y así Mientras estás Respirando Profundas 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 Y cómodas Te invito a Imaginar A imaginar A imaginar A imaginar Tal vez Que estás durmiendo Soñando Soñando Como sueños Dentro de sueños Y muy saludablemente Y muy protegidamente Imagina Imagina que tu ego Está Enfrente De ti Como algo Separado De ti Muy saludablemente Muy saludablemente Y muy Protegidamente No sé cómo te lo puedas imaginar No sé cómo te lo quieras imaginar No sé cómo te lo estés imaginando Tal vez Como otro Tú ¿Qué edad Tiene Ese ego? ¿Cómo te lo imaginas? ¿De cuántos años? Observa ¿Cómo está ese ego? Tal vez esté muy lastimado Tal vez esté asustado Tal vez esté sorprendido O tal vez no Obsérvalo 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 Acércate Muy saludablemente Y muy protegidamente Y dile Que tú eres Él Y que Él es tú Que es parte de ti Tal vez le puedas decir Yo te invito A que lo hagas Tal vez le puedas decir Que lo amas Tal vez le puedas decir Que estás muy agradecido Con tu ego Porque todo lo que ha hecho Tú sabes que lo ha hecho por ti Tratando de cuidarte Tratando de protegerte A su manera Como se lo enseñaron En las distintas etapas De tu vida Dile Que Él es inocencia Y que no hay ninguna culpa en Él Tal vez puedas decirle Que ahora Tú lo vas a cuidar Porque tal vez sea Como ya te dije Como un niño asustado Lastimado Tratando de que tú sobrevivas Haciendo todo lo que está en sus manos Todo lo que le enseñó la vida Obsérvalo Tal vez puedas darte cuenta Cómo en ese ego Está en esas limitaciones Porque lo aprendió Esos miedos Esos miedos Esos miedos que a veces te han frenado Y que te han impedido hacer cosas Tal vez eventos traumáticos de tu vida Esos miedos que se han perdido la vida Etapas terribles Están guardadas Allí en el ego Es como si el ego estuviera viviendo una pesadilla Todos los días Tal vez Tal vez no Tal vez no Pero también en ese ego hay muchos recursos Hay muchos aprendizajes Hay mucha sabiduría Hay muchas cosas para mantenerte a salvo Para mantenerte protegido Y esas cosas Que tal vez tú O que no te gustaban de ti Problemas con tu carácter Con tu temperamento Que te hacían vivir situaciones difíciles Con las personas O contigo mismo Ansiedad Estrés Depresión Conductas adictivas Observa Todo eso está ahí En el ego Es el ego Y ahora que lo puedes ver Como parte de ti Pero separado de ti Disociado de ti Tal vez puedas darte cuenta Que todo eso Puede cambiar Se puede resolver Porque no eres tú Es el ego Es tu historia de vida Es ese niño o esa niña Asustado Obsérvalo Y date cuenta que ahora todo es mucho más fácil Como esas cosas Que parecían imposibles De cambiar Ahora son posibles Despreocúpate Despídete de tu ego Vuelve a darle las gracias Vuelve a decirle que lo amas Vuelve a decirle que él es inocencia Y que no hay ninguna culpa Dile que ahora tú lo vas a cuidar Lo vas a proteger Como el adulto que ahora eres Y que van a estar en contacto Y que le vas a pedir su ayuda Para cambiar Para resolver los problemas De la vida Eso es Despídete de tu ego Obsérvalo Y Cuando todo esté bien para ti Tomas una o dos respiraciones diferentes Y abres tus ojos Y cuando abras tus ojos Vas a estar tan despierto Y tan alerta Como necesites estarlo Todo a tu ritmo Todo a tu tiempo Como esté bien para ti Muy saludablemente Y muy Protegidamente Cuando esté bien para ti Tomas una o dos respiraciones Diferentes Abres tus ojos Y si te dormiste Despierta Eso es Muy bien Espero que todos ya estén por acá Si alguien quiere poner sus comentarios Sobre la experiencia que acabamos de De vivir De compartir Es importante que se den cuenta Que ahorita tal vez puedas imaginarte a tu ego De forma disociada Como algo separado de ti Y puedas darte cuenta Que él es el que está asustado Él es el que tiene miedo Ok Él es el que se estresa Él es el que hace berrinches Corajes Él es el que de repente No se atreve O se boicotea Ok Es el ego No eres tú Y te lo digo En serio Si Porque el ego es algo que tenemos los seres humanos Es ese chip Como el que les mostré Hace un Un momento ¿Verdad? Entonces Hay que trabajar con ello ¿Verdad? ¿Verdad?